Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video de La Guzneta. Les quiero pedir, por favor, lo primero es si pueden darle like al video. Ha bajado demasiado la tasa de like de los videos y necesitaría si pueden aportar. Y lo segundo es, si no estás suscripto, suscribirte. Muchos de la gente que ve mis videos no están suscriptas y me gustaría poder llegar a los 100k, que es el objetivo que tengo para cerrar el año. Por favor, muchachos, gracias a todos y disfruten el video. Fútbol 11, señores. Vamos a jugar al Fútbol 11 con Yuli Talleres. Vamos a jugar. ¿Te explico, Yuli, cómo es que estamos haciendo últimamente? Primero que nada, hacemos Fútbol 11 Link y Fútbol Grid. ¿Qué es Fútbol 11 Link? Fútbol 11 Link tenés que sacar con quienes compartieron carrera, esos jugadores. Porque te ponen Dybala y Messi, ¿se entiende? Y tenés que ver con quienes compartieron carrera, ¿se entiende? Después, Fútbol Grid tenés que sacar, por ejemplo, un argentino del Real Madrid, un alemán del Real Madrid, un brasileño del Real Madrid y así con otros clubes. Fútbol 11 de clubes tenés que poner el 4 del Arsenal, el 3 del Real Madrid, así. Fútbol 11 de selecciones tenés que poner el 4 alemán, un 5 polaco, así. Y después queda Fútbol 11 América, que no lo suele ganar absolutamente nadie, pero bueno, capaz vos tenés idea. Tenés idea de Fútbol 11 América, no hay chance, ¿no? Yo no saco nunca ninguno, pero bueno. Y capaz, no sé, dale. Fútbol 11 Link. Arrancamos. Jugó con Marcelo. Y la cantidad infinita de jugadores que jugaron con Marcelo, todo tiraría Cristiano Ronaldo, no sé si coincide. Tira, tira. Cristiano. Con Correa. Creo que tengo uno. ¿Quién? Puede ser Renan Lodi. Tira. Brasileño y con... Yo lo tiro. Tengo una idea de quién carajo es. Coque Correa. Jugó con Coque Correa, Marcelo. Bueno, supongo que con Coque Correa jugó en el Atlético Madrid. Buena está. Es buena. No. Dejé a Coque Correa, Marcelo. No, por acá no es. Marcelo Correa. Coque Dejea. Y voy a probar uno. Llorente. Marcos. Bien, bien, bien. Bien, bien. Vos tiraste Morata, vos no estabas mal Morata, ¿eh? No estabas mal Morata. No, Marcos Llorente va. Marcos Llorente va. Que te toque la bandera de Suecia es liquidante, pero bueno. Esa es Francia, no veo nada. Francia. Francia. ¿Qué ves? ¿Qué es eso? No veo nada. ¿Qué es lo primero? Argentina, Bélgica y Suecia. ¿Qué Francia? No, abajo no. No, no es Francia. Ah, el Tottenham París. El Tottenham París. El Tottenham París. Francia. Yo dije, ¿qué pasó? Los argentinos te lo saco fácil. Los argentinos es La Mela, La Bessi, Urgido el pinche casero. Y... Eh, Enzo. Bueno, Tamendi. Bueno, Enzo, dale. ¿Cómo es? O Enzo. Del... Pongo Bertongen. Que Bertongen son jugos en ambos. Y Meunier. Esto te lo saco. Pero después de Suecia, no se me ocurre ninguno. Suecia. O sea, creo que Kulusevsky. Lindelof. Ojo. Lindelof, soco de cosas. Me gustó. Bien. ¿Y? ¿Y del Paris Angerman? Bueno, no se me ocurre nadie del PSG. El Paris Angerman. Ibrahimovic. Soy un estúpido. Ibrahimovic. Soy un estúpido. Ay, qué fácil, boludo. Bueno, pará. No atacás la canchera, boludo. Bien, bien, bien. Pero Ibrahimovic. Esto lo sacamos. Esto lo sacamos. Bien. El tema es que... Ya está, agarramos o no? Sí, ya está, ya está. Primera precisión hecha. Ya está. Fácil, 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 fácil. 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 Simple, simple. Sencillito. Facilito. Bien, gordo. Gracias, crack. Gracias. A vos, bien, Juli. Igual. No, no. ¿Qué te ríes? ¿Qué te ríes? ¿Qué te ríes? Y vos, Juli, gracias. No sé por qué me llamo. Juli. Bueno, igual pusiste Lindelof. Que yo no hubiese puesto Lindelof jamás. Literal. Bueno, vamos con club. Vamos a modemotes. Ponemos modemotes. Y yo nunca leí. Juego esta y me voy. Juego esta y me voy. Estoy muerta. Vamos, no comí nada. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué comiste vos? ¿Qué comiste vos? ¿Qué comiste vos? ¿Qué trajiste? ¿Qué trajiste? Tengo mi picada. Pero dijiste, me fui a buscar comida. El pez. Bueno. Ay, qué rico. Y yo sé jugar. Yo sé, yo sé. Estas cosas son. Pero yo quiero ahora un fútbol once. Sí, les voy a poner fútbol once. Hiciendo predicción, chan. Haría predio algo, pero estoy muy cómodo rascándome las huevos. Muy buenos jugadores, la verdad. Que les meten siempre actitud. Me voy a hacer mierda a los sándwiches de miga, boludo. Me voy a hacer mierda. ¿Sándwiches de miga? Raro, boludo. Tengo unos sándwiches de miga en heladera, boludo. Porque comieron eso, pero yo estaba dormida cuando comieron. Listo, listo. Gran sonrisa, gracias. Predio de otra vez, sí. Predio de dos otra vez. Dos de dos. Dos de dos. Dos de dos, chat. Dos de dos. Dale. Dos de dos. A meterle. Arrancamos, dale. Dale. Me voy a romper. Bueno, 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 bueno. Es difícil lo pongo, eh. Dale. Era de perra. Barcelona. Pedri. Me gustó. Pedri. Inter. Lautaro Martínez. Sí. Brighton. No está más más calista. Caicedo. ¿Caicedo se fue allá? No. Caicedo, ah. Ni un Caicedo, Almirón. Ni un Caicedo, sí. Alnazar. Cristiano. Bueno. Y este de... Ya lo hicimos, bien, ya lo hicimos, bien. Me tomó. Bien, bien. Y el Ajax. El Ajax está Ruli. De arquero, bien. Aston Villa, uh. Eh, ah. Creo que está Diña. Bien. Dorm. Una idea del Dorm. Hummels. ¿Cómo sé, eh? ¿Cómo sé este juego, eh? Es un boludo, pero sé, eh. Hasta que llegue el Cuti, sí. Y el 4 del Benfica, cagué. Villarín. No, no sé el 4 del Benfica. Ay, no sé el 4 del Benfica. ¿Te das cuenta de lo que te digo? Que este juego te recontra mega caga. No sé el 4 del Benfica. No sé el 4 del Benfica. ¿Y ahora? Eh, Grimaldo es lateral izquierdo. No me cuento. No, no sé, no sé, no sé. ¿Sabes lo que voy a hacer? Lo voy a dejar acá como jugar selecciones. Porque si no van a ganar la apuesta. Si no van a ganar la previsión. No quiero ganar la previsión. No quiero que ganen la previsión. No quiero que ganen la previsión. Primero, hacemos fútbol de 11 selecciones. Si ganamos, lo dejamos ahí en cose. Dale, dale. Holanda. Y pongo a Van Dijk, ¿no? Bueno. No sé cómo se escribe. Ahí está bien. Croacia. Modric. O, sí. Sí, sí, Modric. República de Chica. Yo lo sé. ¿Sabes? Es chico. De Bruyne. De Bruyne. Marés. Purky. Mandy. La madre. Calanoglu. Esta selección de Falopa me la rec... Sí. Austria, Salava. La Falopa me la recontra, sí. Inglaterra... Igual. Bien. Senegal. El único que conozco es Mané. No me cuenta cada vez. Bien, te lo conto. El arquero, boludo. No, hierro. Sí, sí. Pucha de mí. ¿Te das cuenta lo que te digo? Parece joda. Mira, no sé. El lateral izquierdo. No, 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 no. Nada, dijiste que lo faló porque te lo sabía, boludo. Pero lateral izquierdo, no. A ver, no. Christensen, no. Bauti, no, no. Ay, Dios. Perdimos. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que nos recagaron en el fútbol 11 de hoy? ¡Nos recagaron! ¡Nos recagaron! ¡Cualquiera! Que tome el de Noruega y el 4 del Benfica. ¿Quién es? ¿Quién es el 4 del Benfica? ¿Quién carajo es? Los dos laterales, boludo. Los dos laterales. Meling. El 4 del Benfica. ¿Quién es el 4 del Benfica? Por tramposo. ¿Por tramposo qué? Si saqué todo. Si saqué todo. No, Alexander va. No, no sabía ni de casualidad. No sabía ni de casualidad. Cardoni. Bueno, ultia, ultia. Queda el fútbol 11 de América. De América es imposible esa carta. Vamos, vamos. Vamos, fútbol 11 de América. Vamos, vamos. Tenías que poner el 3 de Alemania y dejaba al igual al arquero de Noruega. ¿Y quién es el arquero de Noruega? Yo no sé quién es el arquero de Noruega. ¿Quién es el arquero de Noruega? No sé quién es el arquero de Noruega. No es Begovich. Dale, ponle fútbol 11 de América. Pará, estás haciendo predicciones. Ah, perdón, perdón. Dejá votar al chat. Dejá votar al pueblo, que el pueblo quiere votar y quiere ganar puntos. Dale, predicción, predicción, dale. Juli, si van a ayudar. Pero si no ayudo, boludo. Pero hay cosas malas para que no sé. Juli, necesito concentración total. Bueno. Música épica necesito que pongan. Música épica. Concentración total. Producción. Porque perdimos fútbol 11, link, fútbol grid. Producción, concentración total. Fútbol 11 de clubes, fútbol 11 de selecciones. Vamos con fútbol 11 de América. Terminamos acá. Liquidamos de por vía. Más largo. Ganamos esta, ganamos. Ganamos esta, ganamos todo. Ganamos esta, ganamos todo el juego. ¿Ok? Puede tocar talleres. Así que, por favor, necesito atenta. Puede tocar Flamengo. ¿Puedo tocar Flamengo? Juninho está siempre, dale. Bien, Juninho. ¿Estamos? Dale. Voy. Pero voy a tocar, sí, voy a tocar el... Santos. Soteldo. No me deja. ¿A quién pongo? Santos, Santos, Santos. Ah, estaba poniendo Santos como un... Santos. ¡Ay, ¿quién puede ser? Neymar. 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 Ganso. No puede ser que no sepan ninguno de Santos. Eh... Pikachu. Sí, Pikachu existe. Es un jugador, te lo juro. Ya sé que es un jugador. Pero no juega el Santos, boludo. Bueno, qué sé yo dónde juega. Necesito que pongas... Que me digas uno. Pará, pará, pará. Tranquilidad, tranquilidad. Fernández. Ahí va Fernández, listo. Vélez, Godín. Bien. Millonarios, Caicedo. No. Fernández. Millonarios. Eh... Márquez. Rodríguez. No. No. Gracias a Luis Hernández por ser Ray. No, de acá hay que agradecer al Ray. Tenemos que ganar. Eh... Millonarios. Eh... Mineiro Hulk. Bien, bien. Emelec. Ahí Caicedo te pongo. A ver si Caicedo entra. Romario. Nacional. Polenta. No llego, no llego, no llego. No llego, no llego. No llego, no llego, no llego, no llego, no llego. Terroportivo. Silva. No llego. No, no. Ay, Dios. La puta madre. Es la decepción más grande de la historia del pueblo. Che, pero mirá, metimos bastante, o sea... Yo metimos bastante de pie, nos ganamos, teníamos que ganar. Mirá, Juli. Somos sonríos, está todo el chai cagándose de risa, riéndose del papelón que hicimos. Dale, boludo. Papelón, Juli, papelón.